Ahora sí que terminó en maletada. Belinda se metió a lavar ni bolsa con tal de evitar la prensa. En media conferencia terminó mandándole un mensaje a Casu. Vale más una amistad que mil costales de oro. Maite Perroni dice que no hay bronca con todo lo que está pasando pues su amistad es fuerte con Anaí. Siempre y cuando todavía no salgan los resultados de todas las auditorías que le están haciendo a la gira completa. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia, amigos, y antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y sobre todo lo más importante no olviden que estamos publicando a las once en punto de la noche para que no lo vayan a perder, amigos. Y ahora sí ya dicha tanta letanía vamos comenzando a lo que nos truje y es que, híjoles, que aplicaron acto de magia. O sea, ¿me ven? Ahora ya no me ven. Y esa fue la Belinda que, bueno, bien ocurrente. Y qué habilidad para hacer cebolita. O sea, o sea, de verdad, qué envidia. O sea, yo creo que de verdad yo no podría, la mitad de mi pierna no cabría en la maleta. Y es que fíjense que ella tenía que presentarse a una conferencia. Y ahí va muy bonita ella, en su camioneta, los de producción y todo esto y aquello. Yo creo que esto ya lo tenían medio predeterminado. Es más, yo creo que ella lleva ahí una maleta y si no, mínimo, ahí agarraron, sacaron todas las trapos y todas las cosas que llevaban ahí adentro. Porque cuando llegaron, ahí literalmente, como que a lo mejor no esperaban tanta prensa o a lo mejor no tan cerca de donde era la entrada para que ella pudiera pasar. Pues bueno, llega la camioneta y se quedan ahí parados un rato. O sea, y ahí los reporteros así como de, no, ahorita se va a bajar. No, y la vamos a agarrar y la vamos a preguntar sobre caso y sobre los del embarazo y Cristian Nodal y que si le gustó que el ángel la quedara como bruta y pura de esta. Y pues se quedaron vestidos y alborotados. Porque abren ya al ratito la camioneta y empiezan a bajar los del equipo, el producción, que esto, que aquello. Y empiezan a pasar y en una de esas me abren la cajuela, agarran y bajan una maletota, que hasta eso estaba media delgada. La verdad, yo no sé si sí o si no, si venía ahí o quizás que me los engañó y se quedó abajo. No sé, aplicó la demisión imposible. Pero bueno, bajan una maleta así con un súper cuidado, así como si llevaran yo no sé qué cosas. Y ahí viene el otro arrastrando la maletota pesada, porque a la hora de entrar como que había un escaloncito. Tuvo que levantarla y como que no pudo incluso, tuvo otra persona que ayudar. No como porque Belinda pese horrores, pues claro que no. La chamaca debe pesar como cuando mucho 50 kilos. Pero la cuestión es que poder 50 kilos con una sola manita, pues está complicado, no cualquiera, no cualquiera. Así es que muy creativa nuestra chamaca, porque de buenas a primeras, pues ya no salió. Ya no salió de la camioneta. Aplicó así, ahora sí que como barnibol. Se abrieron la maleta. Ay, mira, te traje esto, te traje... Ay, te traje una Belinda. Aquí andaba metida y me la terminaron ahí sacando. Pero miren, aquí tenemos el video, así es de que vamos viendo. Jamás va a salir. No se lo voy a salir por allá, ¿eh? No. Si su camioneta ya está allá. La doblaste la maleta, Arteño. Sí, aquí, aquí, aquí. No se me duele, aquí, por allá. También. Por aquí, de entrada, si nos ve aquí, es Chosbola, jamás va a salir. No se lo voy a salir por allá, ¿eh? No. Si su camioneta ya está allá. Pues qué creativa nuestra muchacha, ¿eh? Oye, yo no logro hacer que quepa toda mi ropa de un fin de semana y ella se mete completa a la maleta. Esa es habilidad. Hacerse bolita y de todo para entrar. No sé, ¿qué opinan ustedes? Si sí creen que pasó ahí o de plano ya hace apariciones porque sí apareció ya adentro. Ya ahí salió y a la hora de que terminó la misma cosa, amigos, no me le dieron ni la sombra. Pero ella estando arriba del escenario, fíjense que sí lanzó un mensaje. No tal cual dijo caso. O sea, porque también no hay que ser así. O sea, muchos me están diciendo, ay, es que le dijo directa. No, ni en ningún momento dijo caso. Pero sí hizo referencia a, o sea, dijo que las mujeres ahorita que se tienen que apoyar, que no es bonito, que jueguen con uno, que bla, 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 y que, bueno, todo un mensaje bonito. Como diciendo, estamos contigo, casu, ánimo, chula, ya pasé por esto, alza la carita y ni modo. Va a lo que siga. O sea, hay que, hay que darle. Y más porque, bueno, ya hemos platicado, la verdad, toda esta situación que, pobrecita, pobrecita de la casu. O sea, toman y le cierran la cesárea y ya me le pusieron el cuerno y ya salió con la otra, con la amiga, con la que no tendrías que preocuparte, solo somos amigos y que fan de tu relación y que ya soy tía y toma la, ya era la madrastra. Pues, este, miren, en cierto modo, muy probablemente le caiga el karma y un karma muy inmediato a Cristian Nodal por el tema de lo que les comentamos de las firmas que falsificaron sus papás y con los contratos y de todo. Más de 32 firmas de un notario para tratar de darle a tole con el dedo a la disquera. Entonces, híjoles, 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 vamos a tener que ir viendo ahí. Pero, por lo pronto, estrellita ahí a la Belinda por su forma suspicadas de burlarse a la prensa. Pero, oigan, también vamos platicando un poquito porque a quien me agarraron ahí en entrevista, ahora sí que callejera, pero bueno, en el aeropuerto, a quien les encanta llegar ahora a todo el mundo. Fue a Maite Perroni, fue a Maite Perroni y ya dijo que, miren, no importa cuántos millones sean los que se pierdan, su amistad es bonita y que no es justo que hable la gente y que destruya algo que tanto trabajo y tantos años les ha costado construir entre ellos, ¿no? O sea, en pocas palabras, o sea, a ella sí aplico la de, oye, ¿qué prefieres? ¿A tu amiga o 100 millones de dólares? Y en lo que uno diría que es como chiste, claso, hipotético, pues a ella sí la aplicaron. Y ella, mi amiga, no sé si es muy linda si necesitamos todos amigos como Maite Perroni o de plano esta mensa. O sea, no sé. O sea, voy a decir que qué bonito, o sea, qué bonito de todo esto. Pero estamos hablando que no son tres pesos. O sea, no son tres pesos de cómo me la están viendo, la cara y de todo. O sea, ¿quieren pensar aparentemente que Anaí no tuvo absolutamente nada que ver? O sea, sí, el Guillermo Rosas está involucrado con el marido de Anaí. Sí, son socios. Sí, lo felicitó en su cumpleaños. Sí, lo felicitó después de que les robó y sabrá Dios qué tanto y ni siquiera han logrado pagarle todo lo demás. Sí, que por su culpa tuvieron que suspender todos los demás planes de RBD, suspender lo demás de la gira, la segunda parte, hacerlos perder cientos de millones. Sí, los están haciendo auditoría. Sí, también. Bien, pero ella cree que Anaí no tuvo nada que ver. O sea, su amistad es más bonita, su amistad es más fuerte, el lazo es más grande. Entonces, qué chido. Ya también había salido Christian Chávez a decir que esto de con lo de Anaí todo son puro chismes. Está bien, o sea, está padre, qué bueno, espero que sí. O sea, espero que sí. Las circunstancias dicen todo lo contrario, sí. La evidencia dice todo lo contrario, sí. Lo siento mucho, Anaí. Todo parece indicar que estuvieras involucrada. Hay que esperar a que no, pero entre que son pedazos son manzanas, la misma Maite Perroni acaba de confirmar que no solamente están haciendo auditoría de los 20 conciertos que se hicieron en Latinoamérica, en donde fueron los más de 73 millones de dólares que les robaron, que no les han entregado y de todo, sino que están haciendo auditoría de toda la gira. O sea, imagínense, de toda la gira de cada uno de los conciertos, ¿cuántas cuentas no son? Ahora sí que, como diría Lolita, ¿cuántos supers no son? ¿Cuánta leche no compran? Porque de verdad, que imagínense. O sea, van a llevar dos contabilidades, que no nos hagan patos, que no nos hagan patos. Van a llevar dos contabilidades, la legal y la no legal. ¿Por qué? Porque es la que vamos a decir que son ante el SAT y tras las cifras y ante todo lo que vamos a pagar de impuestos, y la que no. ¿Por qué? Porque en una va todo lo que entró en efectivo, o sea, todo lo que en realidad pueden decir, si vendimos 20 pesos, vamos a decir que vendimos 3 pesos, porque en todo lo de la mercancía, en un tonal de cosas que estuvieron vendiendo, prácticamente todo en era efectivo, y sabemos, sabemos cómo se manejan. Entonces, imagínense ahora hacer dos auditorías, o sea, y de todo, y de todos lados, y así, o sea, complicado está, es una gran tarea, y por lo mismo dijeron, vamos a tenerle que poner freno y pausa, antes, para resolver todo esto, antes de ver qué más viene. Entre que son peras o son manzanas, no podemos seguir generando y darle el dinero al sabrá Dios quién, y tienen toda la razón. De haber seguido con la gira, le seguiría cayendo el dinero a este hombre que les está estafando, le seguirían robando, y pues así no se vale, ¿no? Espero que logren resolverlo pronto, espero que les den los resultados que ellos esperan, y que sobre todo, pues les regresen su dinerito, trabajado está. Pero miren, amigos, aquí tenemos las declaraciones de Maite Parroneses de que vamos escuchando. Como se los hemos compartido, estamos en un proceso de auditorías, y no podemos adelantar nada hasta que haya información más concreta, es lo más prudente. Dulce decía hace unas semanas que habían terminado con una auditoría, y que sí había anomalías. Sí hubo algunas cosas que tuvimos que volver a revisar, y por eso se está haciendo una auditoría nuevamente. Y estamos habitando todo el tour, en realidad creo que es importante que tengamos un orden, y una estructura muy clara de todo como se fue desarrollando. Así que bueno, estamos en un proceso natural que se tiene que hacer en una compañía, en una sociedad, para saber que todo está en orden y poder seguir. Pero lo que sí es cierto, porque se han manejado cantidades estratosféricas, de que sí falta dinero. Sí, así es. Hay algunas cantidades que hay que revisar, y que hay que estar muy claros de cómo se dieron las cosas. Siempre que confías en alguien, en algo, pones ilusiones, pones una buena voluntad, la confianza es eso, y al final también muy fácil se pierde, y desafortunadamente las cosas han sido así. Y estamos en un proceso en el que vamos a ir estructurando todo nuevamente, pero va a tomar tiempo. Entonces, antes de decir cualquier cosa, creo que no es prudente, porque nos vamos a adelantar a resultados que hay que esperar, y que también incluso hay que ver si es real el... ¿Faltante de esto? Eso sí es real, lo que está faltando, está faltando, pero vamos a revisar todo. Entonces, vamos a ver realmente cómo se dieron las cosas. Igual y todo sale perfecto, o igual y no, pero para eso se hacen las auditorías, para acotejar y para tener todo en orden. Y tú hay discuido mucho, Anaí, se han dicho muchas cosas de ella, que inclusive era cómplice de Guillermo Rosas. ¿Tú qué podrías decir? Que es muy duro hacer este tipo de señalamientos, creo que tenemos que respetar más, y de verdad no destruir algo que es tan bonito como lo que hemos construido en toda nuestra historia. Creo que es importante que haya respeto, mucho respeto, porque al final son señalamientos muy duros. En los planes teníamos la propuesta de seguir con un tour increíble, que nos iba a permitir llegar a otros países a los que no pudimos ir en esta ocasión, pero por lo pronto había que poner muchas cosas en orden antes de seguir haciendo que esto creciera, y tuvimos que frenar, y hubiera sido lo ideal hacerlo diferente, pero desafortunadamente así fue, y con el corazón en la mano, pues todos sentimos esto, y al mismo tiempo, pues nos da muchísima pena que después de tantos años de tener una ilusión, después de 20 años hayamos podido hacer realidad este reencuentro, subir a un escenario y estar juntos, y se haya dado una situación así. Entonces, bueno, hay que seguir, hay que ordenar las cosas, hay que sanar el corazón, y veamos qué sigue más adelante. Pues, ¿cómo ven, amigos? Les digo que tremendo escándalo, ya también falta ahí que salga el Christopher, a ver qué opina, y porque ya salió Dulce María, ya salió Cristian, ya salió Maite, ya no más falta Cristian, y pues es la misma, no, digo, estaría padrísimo, que si te están acusando de algo, no te quedes callada, porque dicen que el callado otorga, pero bueno, pues cada quien, amigos, vamos a tener que ver exactamente qué sucede con todo esto, pero los vamos a mantener bien informados, meramente, por cultura general, no vaya usted a creer que por chismosos que fuésemos, pero no olviden, amigos, regalarme su like, compartir este video, para que el chismecito llegue a muchas más personas, yo soy Mike Valencia, y nos vemos en el próximo video.